... Después de cumplir 17 años, estando condenado a 20. Si él es el asesino, sin duda, este crimen, el crimen de Laura, se podría haber evitado. No se ha cumplido la prisión máxima a la que ha sido condenado. Por eso necesitamos, una vez más, pedir que las leyes se endurezcan para asesinos y violadores. Necesitamos que se mantenga la prisión permanente revisable, porque un señor condenado por asesinato no puede reincidir 20 días o un mes después de salir de prisión. Eso, desde luego, pedimos a todos los políticos que se conciencien de lo que está pasando en España. Voy a leeros un texto escrito ayer y publicado por Roy Galán, que me parece bastante emotivo para el día de hoy. Salir a correr y dejar la lavadora puesta para atenderla más tarde. El WhatsApp del grupo para la cena de fin de semana por contestar. El artículo a medias. La película sin acabar. Salir a correr y que te arranque el tiempo que te quedaba de un bocado por ser mujer. Que se aniquile tu posibilidad de seguir existiendo simplemente por ser mujer. Que la gente se quede sin tú, sin ti, perdón, y tú sin la gente. Y todo lo que te iba a suceder desaparezca sin más. El año nuevo del 2028. Un viaje a Bilbao o la boda de tu mejor amiga. Laura lo ha perdido todo por ser mujer. Porque existe una cosa llamada machismo que mata. Que hace creer a los hombres que las mujeres son cosas a su disposición. Porque a los hombres que salimos a correr no nos espera una mujer detrás de un árbol para agredirnos sexualmente y matarnos. No, los hombres no tenemos miedo a que eso nos pueda pasar. Y las mujeres viven con ese miedo. Eso injusto, terrible y repugnante. Llama al llegar. Dile al taxi que espere hasta que entres. Lleva las llaves entre los dedos. Decirte a ti misma no seas tonta. No va a pasar nada. Venga ya. Casi estás en casa. Acelerar el paso. Correr. Y si alguien te sigue o te increpa, llegar al portal y llorar de rabia por lo que te podía haber pasado y no te pasó. A Laura le pasó. Se quedó sin futuro. Solo hay dolor. Esto que es la violencia machista sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres es cosa de todos y de todas. Esto que es el feminismo que lucha contra el machismo es cosa de todos y de todas. Tenemos que seguir luchando. Tenemos que saltar las calles, las instituciones, los hogares, los libros, las canciones, las películas, los cielos, las cabezas, las leyes y las escuelas. Por todas a las que, como Laura, dejaron sin voz. Por todas las que siguen gritando. Por todas las niñas que vendrán. Para que el miedo no forme parte de sus rutinas. Para que no tengan que ser valientes. Para que sean libres y salgan a correr. Y regresen a casa. Y acaben el final de la película que les quedaba por ver. Por un 2019 en que todas, al salir de casa, volvamos sanas y salvas. Por un 2019 en que todos los chicos vuelvan a casa sin haber violado ni matado a ninguna mujer. No hay derecho. Soy madre y abuela. No hay derecho. Y el que la hace, que la pague. Y si no tiene que salir, que no salga de la puta vida de donde tienen que meterle. Y punto. Porque la persona que se lo ha hecho, está criando malva. Por culpa de un desgraciado. Las leyes más fuertes. Muchas gracias. Que no se hallan estas cosas de matar a las mujeres. De pegar, sí. Porque ha habido maridos que han pegado a sus mujeres. Pero matar, no. Es que esto ya hay que tomar un poquito de... El gobierno, que tome un poquito de mano en estas cosas. Muchas gracias, a ver. Muchas gracias, a ver.